Vanguardia Española presenta Los primeros encuentros de Vanguardia Española, Hispanidad y Socialismo. Será el fin de semana del 1 al 3 de marzo del año 2024 en el Monasterio de los Paules en Santa Marta de Tormes, Salamanca, con Pedro Baños, Juan Manuel de Prada, Alejandro Cao de Venós, Pedro Insua, Paloma Hernández, Daniel Marín, Santiago Armesilla y muchos más. Lo que nos une, una civilización. Lo que nos fortalecerá, la unidad en forma de comunidad. Reserva tu inscripción ya en el enlace abajo en la descripción del vídeo. Bien, querida audiencia, la semana pasada se hizo más que viral, pues la que es de momento la entrevista política más importante de este año 2024. Estamos solo en el mes de febrero y probablemente, salvo que ocurra otra más importante que haga este periodista, que es Tucker Carlson, que se está convirtiendo en un absoluto fenómeno mediático internacional, pues se puede decir que sí, que es la gran entrevista o la entrevista más importante de este 2024, que es la entrevista que el periodista conservador cercano a Donald Trump, Tucker Carlson, le hizo a Vladimir Putin. Esta entrevista ya se encuentra subtitulada al español en muchos lugares y, bueno, por petición de bastante gente, pues creo que era bueno que realizara una videoreacción a la misma. Un análisis del discurso, un análisis politológico, filosófico, histórico, como queráis, de la entrevista. Ahora bien, se trata de una entrevista que no es como la que le hizo a Javier Milley de apenas media hora, sino que dura dos horas, con lo cual, lo más sensato y prudente y coherente será hacerlo en varias partes, porque la entrevista tiene mucho jugo y seguramente se hablará de ella durante bastantes años, no solo a nivel periodístico, sino también, por supuesto, a nivel politológico e histórico. Así que, perdón, sin más dilación, vamos a analizar esta entrevista tan interesante que le hizo Tucker Carlson a Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa. Bueno, vamos allá. Me he colocado arriba para que podáis ver los subtítulos, los que no entendáis inglés. Y, bueno, vamos a ver qué nos cuentan ambos, Tucker y Vladimir. The following is an interview with the president of Russia, Vladimir Putin, shot February 6, 2024, at about 7 p.m. in the building behind us, which is, of course, the Kremlin. The interview, as you will see if you watch it, is primarily about the war in progress, the war in Ukraine, how it started, what's happening, and most presently, how it might end. One note before you watch. At the beginning of the interview, we asked the most obvious question, which is, why did you do this? Did you feel a threat, an imminent physical threat? And that's your justification. And the answer we got shocked us. Putin went on for a very long time, probably half an hour, about the history of Russia going back to the 8th century. And honestly, we thought this was a filibustering technique and found it annoying and interrupted him several times. And he responded, he was annoyed by the interruption. But we concluded in the end, for what it's worth, that it was not a filibustering technique. There was no time limit on the interview. We ended it after more than two hours. Instead, what you're about to see seemed to us sincere, whether you agree with it or not. Vladimir Putin believes that Russia has a historic claim to parts of Western Ukraine. Well, this affirmation... Ay, poor Tucker, that's a mala postura de cara. This affirmation that has made Tucker Carlson about that Russia has historical rights with respect to what is Ucrania is, I think it can be the most important part of the analysis that we make, the video-reaction that we make a this first half hour of the interview that he did Putin. Because, evidently, the question of the history of history, from a perspective materialist, the materialism political, is, as a minimum, conflictive. As a minimum, conflictive. Because it seems to be that Russia could have some kind of right to invade a sovereign state that we like it or not. It is so, or it is so, or it is so, as a little, how is Ucrania. And this I say for those who have thought that at some point I was a sort of pro-ruso recalcitrant pro-Putin. And no, simply, there is to analyze things from a perspective, well, fria. Because the justifications of invasion of a territory, well, they have to do with many factors. No just historic, but even there is also political, geopolitics, of resources, of reason, of state, a term that a lot of people can molest. I don't know very well why. But, evidently, there is a place more problematic in the issue. As a curious point, that is the Plaza Roja of Moscou, where is Tucker. And, well, I have the opportunity to be there in the year 2010, which I remember with much love and always I have to leave. I was in a conference on the Soviet economy, Isaac Ilyich Rubin, which was organized in the Institute of Economics of the University of Lomonosov, the University of Moscow. And, well, it was, well, it was the first time I came to the foreign country, by the way. And if I go out, I'm going to Russia. Well, let's go. Let's continue with Tucker Carlson. So, our opinion would be to view it in that light as a sincere expression of what he thinks. And with that, here it is. Mr. President, thank you. On February 22, 2022, you addressed your country in a nationwide address when the conflict in Ukraine started. And you said that you were acting because you had come to the conclusion that the United States, through NATO, might initiate a, quote, surprise attack on our country. And to American ears, that sounds paranoid. Tell us why you believe the United States might strike Russia out of the blue. How did you conclude that? Well, it's not that America, the United States, was going to launch a surprise strike on Russia. I didn't say that. Are we having a talk show or a serious conversation? Well, it's not very usual that the interviewer asked the interviewer, but Putin is already marking the path of how the interviewer will be with this. It is to say, is this going to be a serious interview or going to be a talk show? If it is going to be a serious interview, I'm going to be a serious interview. Because, evidently, the first question that the United States will attack Russia is not inocente. It is to say, where do you take Russia that the United States will attack from the nada to Russia? Well, there, the expression of the nada, evidently, no is inocente. He is trying to induce the interview for Putin to try to justify that the United States will attack. But, respond very well Putin. Seguramente, Putin has got some impressive mentors. Well, to know that the minister of exterior, Vladimir Putin, is the gigantic, both at the level of physical and at the level of politics, Sergey Lavrov. I say gigantic because he is probably one of the active politicians with higher form, higher level and knowledge of his work and discipline that there is in the world, without any doubt. And of history, of course. But it is very interesting to see how to Tucker not leave more relief than smile, because Putin is already marking the path of where the interviewer will be. That is, personally, very interesting. Let's see where the interviewer will be. Here's the quote. Thank you. It's a formidable series. Because your basic education is in history, as far as I understand. Yes. So, if you don't mind, I will take only 30 seconds, or one minute, to give you a short reference to history, for giving you a little historical background. Please. Let's look where our relationship with Ukraine started from. Where did Ukraine come from? The Russian state started gathering itself as a centralized statehood, and it is considered to be the year of the establishment of the Russian state in 862. Well, this is the famous part that you have said on the internet, where Putin is going to the Middle East, the siglo IX of our era, después de Cristo, to talk about the history of Ukraine. And not only of the history of Ukraine, but also of the relationship of Russia with Ukraine. This is fundamental to understand the justification of what Russia is doing. It is to say, they are going beyond geopolitical and geostrategia. Now, let's see where this is going. Let's continue listening to Vladimir Putin. When the townspeople of Novgorod invited a Varangian prince, Rurik, from Scandinavia to reign, in 1862. In 1862, Russia celebrated the 1000th anniversary of its statehood. And in Novgorod, there is a memorial dedicated to the 1000th anniversary of the country. A small parenthesis for my part. The Principate of Novgorod was a medieval state that was located in the north of the European-Russian part, that is, in the west of the Montessurals. And for many people, the Principate of Novgorod, along with Kiev's Russia, is the initiator of Russia as a political unit, as a political unit. It is to say, that the Rus of Kiev and the Principate of Novgorod, Novgorod, sorry, would be what, let's say, the Reino of Asturias, Covadonga, and Sobrarbe, in Aragorn, would be for Spain, for that we can understand. It is to say, two political units that are built and that, with the time, they end up unifying. Of course, in Russia, it was made, it was made, it was made, it was made in a way very different than what happened in the Reconquista against Islam in the Iberian Peninsula. Well, let's continue with Vladimir Putin. In 882, Rurik's successor, Prince Oleg, who was actually playing the role of regent at Rurik's younger son, because Rurik had died by that time, came to Kiev. He ousted two brothers, who apparently had once been members of Rurik's squad. So Russia began to develop with two centers of power, Kiev and Novgorod. The next very significant date in the history of Russia was 988. This was the baptism of Russia, when Prince Vladimir, the great grandson of Rurik, baptized Russia and adopted Orthodoxy, or Eastern Christianity. He had to see how the president of Russia knows quite well the history of Russia. Is it possible to say the same thing of Pedro Sánchez with respect to the history of Spain? Is it possible to say the same thing of Olaf Scholz with respect to the history of Germany? Is it possible to say the same thing of Joe Biden with respect to the history of the United States? Is it possible to say the same thing of the president of your nations iberophones with respect to their countries? Is it possible to leave you in the comments if you think that your president of your nation know the history of your country as well as Vladimir Putin knows the history of Russia. Of course, this is true. This is true. There was a moment in which Oleg had to choose what faith to give Russia, what religion, what religion, what religion, what religion would have to have Russia. The options were catolicism, cristianism ortodox, which had produced the oriental, or Islam. And Islam, because they didn't have alcohol. and they chose the cristianism ortodox, because they could drink alcohol, and at the same time, because they would not have to be subjected to the directrices of a sovereign sovereign, in this case, the papa of Rome. In the cristianism ortodox, each patriarch is, entre comillas, autónomo, because they don't have any political or religious, but it's autónomo in their circumscription, pardon, Kiev, Moscow, Minsk, etc. Tiflis, in the case of Georgia, but they all are united by the same faith, by the same faith. That is the most important characteristic of the cristianism ortodox, in terms of territorial organization. And that was also very important at the time of organizing the Russian Empire, and its expansion, and even that had an important influence in the Soviet Union. So, that's an interesting point, what Putin does here. Let's continue. From this time, the centralized Russian state began to strengthen. Why? Because of the single territory, integrated economic size, one and the same language, and, after the baptism of Russia, the same faith and rule of the prince. The centralized Russian state began to take shape. Back in the Middle Ages, Prince Yaroslav the Wise introduced the order of succession to a throne. But after he passed away, it became complicated for various reasons. The throne was passed not directly from father to eldest son, but from the prince, who had passed away to his brother, then to his sons in different lines. All this led to the fragmentation and the end of Rus as a single state. There was nothing special about it. The same was happening then in Europe. But the fragmented Russian state became an easy prey to the empire created earlier by Genghis Khan. Well, the Hanatos that parted from Siberia to Central, among them the Imperium Mongol, which practically conquered Russia, or a large part of Russia, well, evidently, they took advantage of that fragmentation territorial. It is to say, I don't discover the Mediterranean by saying that when a state is fragmented, it is always susceptible to be the object, the fragmented conquest by third. So, it happened with the Spanish Empire when the Balkanized was applied more easily to the political units derived from that Balkanization, it is to say, our nations iberophones, hispanas. It happened with the Soviet Union when the Soviet Union was fragmented, even some are now in the OTAN. And it happened with China several times when it was fragmented in the past, both in the antiquity and in the Middle East. And it happened also when it was fragmented from the Macedonian Empire of Alejandro Magno and some parts of them were conquistated by the Roman Empire. So, divide et impera, divide y vencerás. This explanation is also very interesting. I have to mention this, the level of Putin as a mandatarian, not only as a mandatarian, but as a professor of history, at the time of dirigirse to the public with respect to those of the democracies, liberals, avanzadas, it is immense. We are seeing that it is a serious person. Serious means aburrida. And at the same time, he also treated his citizens, the Russians, and even he treated a Tucker Carlson, a Russian citizen, as an adult. It is to say, he is talking as if they were racially adults and not menores of age, which is what they do are the media of mass and the political leaders of the democracies liberalized and avanzadas. It is very interesting to see. Probably now there are very few political leaders in the world who treat as adults as citizens. And I will say that I will not like the liberalized liberalized who polluted by the democracies liberalized and the But something that have in common Putin and Xi Jinping is that they treat his citizens, Putin and Chinese, Xi Jinping, as adults, as adults, as adults, as adults as adults, as adults, as adults, And not as adults, as adults, as adults, as adults, So, let's continue. His successors, namely, Batuhan, came to Rus, plundered and ruined nearly all the cities. The southern part, including Kyiv, by the way, and some other cities, simply lost independence, while northern cities preserved some of their sovereignty. They had to pay tribute to the Horde, but they managed to preserve some part of their sovereignty. And then a unified Russian state began to take shape with its center in Moscow. The southern part of Russian lands, including Kiev, began to gradually gravitate towards another magnet, the center that was emerging in Europe. This was the Grand Duchy of Lithuania. It was even called the Lithuanian-Russian Duchy, because Russians were a significant part of this population. They spoke the old Russian language and were orthodox. But then there was a unification, the union of the Grand Duchy of Lithuania and the Kingdom of Poland. A few years later, another union was signed. Well, another union, not another syndicate, this is wrong translated. But a few years later, another union was signed, but this time already in the religious sphere. But this time already in the religious sphere. Some of the orthodox priests became subordinate to the Pope. Thus, these lands became part of the Polish-Lithuanian state. That the Mancomunity of the two nations, which also called the Mancomunity of the Polish-Lithuania, confesionalmente católica and, therefore, enfrentada to Russia, in the XVII and XVI, became the most powerful empire of Europe Oriental. I talk about that in my book, El marxismo y la cuestión nacional española, donde dedico, en mi libro de 2017, una parte importante a estudiar la historia de Polonia. Que, por cierto, la clase... Era una monarquía electiva, la monarquía polaco-lithuana, pero la clase dominante noble de la Mancomunidad, se creía, además, emparentada, casi filogenéticamente, sin que existiese la genética entonces, con la clase dominante del Imperio Otomano. A pesar de que los otomanos fuesen musulmanes suníes, la clase dirigente que gobernaba en la sublime puerta, que entonces era Estambul, donde estaba la sublime puerta, la capital del Imperio Otomano, luego la Turquía Independiente, en el siglo XX, fue Ankara, en 1922, si no recuerdo mal, es cuando se constituye Turquía como nación moderna, nación política, y en el caso de los polacos, pues ellos se creían emparentados con ellos, incluso vestían de una manera similar, aunque confesionalmente no tenían nada que ver. Tanto Polonia, la actual Polonia, como la actual Lituania, son estados de mayoría confesional católica. De hecho, Lituania fue la única república socialista soviética de confesión lituana dentro de la URSS. Muy interesante esto que está contando, pero bueno, vamos a ver a dónde llega Putin. Sigamos. Esto es cierto, de hecho, se podría afirmar, voy a simplificar mucho, que lo que se conoce como idioma ucraniano realmente es una mezcla entre ruso y polaco. Los préstamos lingüísticos del polaco en el ucraniano son enormes, enormes. Y, de hecho, el ucraniano tiene una alta inteligibilidad evidente con el ruso, pero también con el polaco. Y es precisamente por estos motivos históricos que está explicando Putin. Sigamos. Claro, era una marca. Las típicas marcas medievales y en la edad moderna inicial que estaban en la frontera de estados más poderosos. La marca hispánica, lo que luego fue el origen de los condados catalanes y del reino de Aragón, fueron una marca establecida por el imperio caroligio, por los francos, es decir, por lo que luego fue Francia, para evitar el avance del islam. Después de la batalla de Poitiers, en la que Carlos Martel, el mayordomo del rey de Francia, para los musulmanes, se establece la marca hispánica para impedir eso. Y se llama marca hispánica porque estaba dentro de Hispania, de la antigua Hispania romana, que era básicamente la península ibérica, como provincia del imperio romano, que luego fue España y Portugal. Bueno, esto era muy común en la época medieval y un poco en la era moderna temprana. En la era moderna me refiero al siglo XVI, finales del XV. Sigamos. No era no particular etnic grupo. So the Poles were trying to in every possible way to polonize this part of the Russian lands and actually treated it rather harshly, not to say cruelly. All that led to the fact that this part of the Russian lands begun to struggle for their rights. They wrote letters to Warsaw demanding that their rights be observed y la gente se convirtió aquí, incluyendo a Kiev. ¿Perdón? ¿Puedo decirnos qué periodo? No me olvides de la historia de la historia de la Polonia. Esto fue en el siglo XIII. Esto fue en el siglo XIII. Ahora voy a decirles lo que sucedió después y le llamó la date para que no hubiera puttos. Y en 1654, incluso antes, la gente que controlaba la justicia sobre la parte de los russos de los russos addressede Warsaw, yo le llamaba a los russos de la origen fiel y ortodoxo. Cuando Rusia no respondió a los russos de la origen fiel, y en realidad, se le llamó a la opción de las relaciones, y le llamó a la opción de la opción. Así que cuando Rusia no le llamó a los russos de la origen fiel, Bueno, no parece que lo que está haciendo es inventar, y no estoy seguro de por qué es relevante a lo que sucedió dos años atrás. Pero aún así, estos son documentos de los archivos, copias. Aquí son los letras de Bogdan Khmelnytsky, el hombre que entonces controló el poder en esta parte de la región de Rusia. Está claro que lo que está exponiendo Putin también está dirigido evidentemente a los rusos y yo incluso diría que principalmente a los rusos, porque esta entrevista evidentemente ha tenido visualizaciones en Rusia, aunque por la censura esto no se sepa aquí, en España, y a los ucranianos. También a los ucranianos porque Rusia se afana en demostrar que Ucrania y Rusia son lo mismo. Toda esta exposición histórica tiene que ver con el afán de demostrar mediante una base histórica evidente que Rusia y Ucrania son lo mismo y Putin quiere explicar por qué dejaron de ser lo mismo. Yo ya intuyo por dónde va a ir, pero es evidente que va por ahí la cosa. Y también para que lo entiendan en otros países, pero principalmente creo que aquí está hablando para los rusos y para los ucranianos. y para los ucranianos. Seguimos. Que es ahora llamado a la ucrania. He wrote a Warsaw demandando que su rights sea upheld y después de ser refugiados he began a escribir a las letras de Moscú y a las que se acercan a tomar las letras de la fuerza de los moscow tzar. Hay copias de estos documentos. I will leave them for your good memory. There is a translation into Russian you can translate it into English later. Russia would not agree to admit them straight away assuming that the war with Poland would start. Nevertheless, in 1654 the pan-Russian assembly of top clergy and landowners headed by the Tsar which was the representative body of the power of the old Russian state decided to include a part of the old Russian lands into Moscow Kingdom. As expected the war with Poland began. It lasted 13 years and then in 1654 a truce was concluded. And 32 years later I think a peace treaty with Poland which they called eternal peace was signed. And these lands the whole left bank of Dnieper including Kiev went to Russia and the whole right bank of Dnieper remained in Poland. Under the rule of Katharina the Great Russia reclaimed all of its historical lands including in the south and west. First he talked about Putin of the old years in which in those 13 years there was a war in which Poland invaded Moscow the Polish have been the only people who did not have been Napoleon or Bonaparte or France or Hitler or Germany or the Third Reich but the Polish were the only people that came to invade Moscow from Europe. was the only nation that came to invade Moscow until the point of that they were to do to convert to the catolicism to Russia. They did not they did not then after that this war instaurated a new dynasty reign in Russia in this case the Romanov which aguantaron until 1917 until the revolution bolchevique and in second in second the important here is that Catalina the Great as the absolute of the imperial russian at the end of the 18 for practically everything well all at the end of the 18 no is that recuperate the Poland disappeared from the map Austria Prussia what would be the of Germany and Russia repartieron Polonia which had made their revolution burguesa in 1791 with two years after the beginning of the revolution francesa after the second revolution burguesa that was in Europe but two years after in 1791 those burgueses polacos that they have to build a political country of court jacobino against that monarchic elective that I have mentioned before they have to are absorbed by three states absolutists defensors basically of the union of the throne and altar of the regime like Prussia protestant luteran Austria católica aunque an important population musulmana and some protestant and Russia mayormente ortodoxa with some musulmanes and some católicos and protestant but what is clear that Polonia is barrida del mapa y en su lugar se establece por parte de Rusia el gran ducado de Varsovia que funciona de alguna manera realmente como una colonia de Moscú y que esto fue lo que llevó a justificar a Lenin en su discusión con Rosa Luxemburgo en su texto de 1914 sobre el derecho de las naciones a autodeterminación a postular el derecho a autodeterminación de Moscú cosa a la que se opuso la polaca Rosa Luxemburgo polaca judía y alemana después por matrimonio bueno interesantes recovecos de la historia pero pero vamos que lo que no dice Putin aquí es que Polonia fue prácticamente barrida del mapa y no se recuperó con nunca con sus fronteras anteriores hasta 1919 1918 19 19 y duró poco esa Polonia porque de nuevo fue barrida del mapa de 1939 porque la unión soviética volvió a reclamar territorios suyos que ha conservado hasta la actualidad que ahora están en Bielorrusia y en Ucrania por cierto mientras que la actual Polonia se construye sobre la base del núcleo del Ducado de Varsovia antiguo y sobre buena parte del territorio de Prusia que en la república de Weimar todavía fue Alemania era un salto hacia el siglo XX pero bueno es para que entendamos un poco el asunto aquí estoy hablando de la Polonia posterior a 1945 que prácticamente ha conservado sus mismas fronteras hasta la actualidad hay reclamos fronterizos de Polonia a Rusia todavía por ejemplo el enclave de Kaliningrado antiguo Königsberg antigua parte de Alemania antes Prusia donde por cierto nació el filósofo Immanuel Kant el que hablo en mi vídeo sobre Heidegger que puse hace poco en mi canal pues bueno eso fue básicamente lo que hizo Rusia recuperar lo que es suyo pero al mismo tiempo quedarse con Varsovia quedarse con Varsovia como parte del imperio ruso esto no lo cuenta Putin no sé si lo dirá después lo dudo pero bueno ahí queda dialéctica de clases de estados y de imperios básicamente sigamos hasta la revolución rusa de 1917 tanto la socialdemócrata de febrero como la bolchevique de octubre pero insisto Polonia lo poco que quedó de Polonia en la parte rusa se llamó Gran Ducado de Varsovia porque la capital de la Polonia antigua Varsovia quedó bajo el mandato político y la administración político territorial y jurídica de Moscú y Lituania también Lituania también fue parte del imperio ruso hasta 1918 y luego recuperada en el transcurso de la segunda guerra mundial e incorporada a la unión soviética que en muchas cosas no digo en todo pero en muchas cosas fue una continuadora del imperio ruso o se podría decir incluso que fue el imperio ruso bajo otras formas vamos a seguir con Vladimir Putin Before World War I Austrian general staff relied on the ideas of Ukrainianization and started actively promoting the ideas of Ukraine and the Ukrainianization Putin Their motive was obvious just before World War I they wanted to weaken the potential enemy and secure themselves favorable conditions in the border area so the idea which had emerged in Poland that people residing in that territory were allegedly not really Russians but rather belong to a claro aquí dice una cosa Putin muy interesante y es que es en el transcurso de la primera guerra mundial y aprovechando los reclamos polacos de polonización de esa parte del imperio ruso el imperio austro-húngaro fomentó el nacionalismo el separatismo ucraniano contra Moscú en el transcurso de la primera guerra mundial esto es cierto por eso es curioso porque el derecho de autodeterminación que luego acabó con el imperio austro-húngaro porque lo reclamaron Lenin y Woodrow Wilson contra los que habían promovido el secesionismo ucraniano por esto que he explicado de la polonización de Ucrania pues fue lo que mató al imperio austro-húngaro en 1918-19 fijémonos como al final la autodeterminación no es más que una excusa o una estratagema geopolítica que es lo que dije yo lo que digo yo en mi libro último el de Lenin el gran error que hizo caer la URSS una crítica marxista al derecho de autodeterminación en ese libro explico como la autodeterminación no es más que una herramienta geopolítica para dividir a tu adversario o enemigo geopolítico no es más que eso y bueno eso se ha seguido haciendo desde entonces antes y hasta ahora por eso que alguien defienda el derecho de autodeterminación pues lo convierte en un ingenuo político o en un tonto útil de terceros tanto separatistas como separadores desde fuera del estado muy interesante siga Putin evidentemente el siglo XIX que es el gran siglo del nacionalismo y del heredentismo e incluso del nacionalismo étnico y evidentemente también del ucraniano y austria austria enemiga de rusia en la primera guerra mundial aprovechó eso no solo austria también alemania independencia appeared all those however claimed que ukraine should have a very good relationship with russia they insisted on that after the 1917 revolution the bolsheviks sought to restore the statehood and the civil war began including the hostilities with poland in 1921 peace with poland was proclaimed and under that treaty the right bank of dnieper river once again was given back to poland no ha mencionado la paz de breslitovsk en 1918 que la firmó Trotsky con con las potencias de todavía en lucha de la primera guerra mundial por la cual rusia en plena revolución y en plena guerra civil rusa perdió mucho territorio o sea todo lo que hoy son los países bálticos bielorrusia y ucrania pasaron bajo control alemán alemania quería esos territorios también no solo austria alemania ya en la primera guerra mundial quería ucrania como su granero cosa que luego hitler también impulsó qué significa esto que de nuevo el nacionalismo étnico el secesionismo el separatismo el neofeudalismo político el derecho de autodeterminación se convierte en una herramienta geopolítica para malcanizar estados claro duró poco tiempo lo firmado en breslitos porque contra todo pronóstico la alemania del segundo reich la que se había fundado en 1871 pierde la primera guerra mundial sufren una revolución interna se pasa de una monarquía absoluta a una república democrática de bimar de bimar perdón gobernada por socialdemócratas por fredic ebert con algunos conatos de revolución comunista como baviera y etcétera y es en ese caldo de cultivo además a lo que hay que sumar la la paz firmada en parís en el tratado de versalles por la cual alemania es prácticamente humillada y es sometida a unas deudas enormes que fueron paliadas en gran medida parcialmente por los estados unidos antes del crack del 29 fue en ese en esa situación como surge el nacionalsocialismo hitler eh john maynard keynes advirtió sobre los efectos negativos que eh el tratado de versalles iba a tener para europa y particularmente para alemania y señaló que que podría haber una nueva guerra no le hicieron mucho caso le hicieron más caso más tarde pero bueno sigamos con putín en 1939 after poland cooperated with hitler he did collaborate with hitler you know es cierto esto lo trato yo en el vídeo sobre si el comunismo español es patriota o no hitler fue al funeral del dictador polaco pilczudski perviente anticomunista y establecedor de una dictadura militar de corte cuasi fascista en polonia polonia y la alemania nazi tenían muy buena relación hasta la invasión hasta la invasión pero tenían muy buena relación lo que ocurre es que lo que ocurre es que eh francia y el imperio británico fomentaron fomentaron que hitler se fuese comiendo territorio sobre todo en europa del este para que orientara su esfuerzo bélico contra moscú contra la unión soviética contra stalin porque porque lo que querían los estados capitalistas de europa occidental es que hitler declarado y ferviente antimarxista y anticomunista que además él consideraba que el comunismo y el marxismo eran un invento judío por dominar el mundo al igual que consideraba el liberalismo de esa manera pues ellos entendían que tal y como había dicho en el main camp tenía que orientar su lucha contra el comunismo contra la urs de stalin que era todavía vista entonces como el gran peligro mundial y que eso también explica el apoyo por ejemplo de la inteligencia británica a Mussolini antes incluso de la revolución rusa en la primera guerra mundial Mussolini fue agente británico el apoyo al fascismo por parte del imperio británico y esto explica también la dejadez por parte del reino unido y de francia para que Alemania pues cumpliese lo que había dicho Hitler en el main camp la construcción de su espacio vital de su Lebensraum para unificar a todos los germanos arios de Europa claro que en ese fomento pues no contaban con el pacto Molotov-Ribbentrop de 1939 de agosto de 1939 hecho in extremis por Stalin y por Molotov junto con Joachim von Ribbentrop que fue completamente engañado por los soviéticos por Stalin y que además llegó el hombre a pensar que Stalin era amigo suyo por el cual la Unión Soviética se reparte Polonia con Alemania reconquista la parte de la actual Polonia que fue parte de la Unión Soviética o de mejor dicho de Rusia durante la revolución y que fue perdida después de la primera guerra mundial y al mismo tiempo ganan tiempo valga la redundancia por lo cual la URSS puede trasladar tuerca a tuerca y tornillo a tornillo las fábricas que tenían en Europa en la parte europea de la URSS hacia el otro lado de los rurales hacia la parte siberiana hacia la Unión Soviética asiática y desde esa retaguardia pueden producir maquinaria armamento tanques etcétera aviones para contrarrestar lo que sabían que era inevitable lo que Stalin sabía que era inevitable tal y como explica Anselmo Santos en el Stalin el Grande un besazo enorme Anselmo lo que sabían que era inevitable lo que Stalin sabía que era inevitable porque ya lo había vivido en la guerra civil rusa una invasión extranjera por varios flancos por el occidental y por el oriental que los bolcheviques lograron repeler porque fueron ellos los que ganaron la guerra civil rusa y la guerra civil rusa no es más que una extensión una continuación de la revolución de octubre incluso de la de febrero el caso es que Stalin sabía que una invasión extranjera a Rusia tarde o temprano se volvería a repetir y esto que digo está documentado en textos alocuciones escritos y discursos del propio Stalin muy anteriores a agosto de 1939 en textos alocuciones y discursos de Stalin que había hecho desde el año 1924 que es cuando accede al poder en la URSS hasta el inicio de la primera guerra mundial es decir que a la unión soviética no esto no le va a gustar a los liberales pero es así a los anticomunistas pero a la unión soviética no le quedó más remedio que firmar el pacto con Alemania para repartirse Polonia o mejor dicho para que la unión soviética recuperara su territorio que fue cedido a Polonia con el tratado de Versalles mientras que a cambio Alemania se hacía con el control de los territorios más anexos a Varsovia y es entonces después de la invasión de la parte polaca que le correspondía en ese pacto por parte de Alemania cuando no le queda otra a Francia y al imperio británico que declararle la guerra a Alemania a Hitler insisto un Hitler que hasta ese momento se había llevado muy bien con Polonia y que Polonia antes de agosto de 1939 parecía tener más afrentas ideológicas políticas y geopolíticas con la URSS de Stalin que con Alemania porque insisto Hitler fue al funeral del dictador en Polonia Pilsudski Hitler en persona hay fotos de ello en mi vídeo sobre los comunistas españoles si son patriotas o no hay una foto de eso bueno sigamos con con Putin a ver aquí Hitler offered Poland peace and a treaty of friendship an alliance demanding in return that Poland give back to Germany the so-called Danzig corridor which connected the bulk of Germany with East Prussia and the central is the central of Germany with Königsberg and West Prussia after World War I this territory was transferred to Poland and instead of Danzig a city of Gdansk emerged and instead of Danzig Hitler asked them to give it amicably but they refused of course still they collaborated with Hitler and engaged together and attention a this the polis they need to give Gdansk the antigo corredor of Danzig a Hitler what is Germans and so and so Poland and Germany and participate together together in the partition of Checoslovaquia Checoslovaquia was a state after the Balkanization of the Austrian Húngaro is 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 that while Germany is with the Sudeten of Bohemia and practically conquist everything is Bohemia and Moravia what is the Republic Checa and Poland gana terreno in Slovaquia because with the German invasion Slovaquia and Poland are going to govern from Berlin continue in the partitioning of Checoslovaquia but may ask you're making the case that Ukraine certainly parts of Ukraine Eastern Ukraine is an in effect Russia has been for hundreds of years why wouldn't you just take it when you became president 24 years ago you nuclear weapons they don't if it's actually your land why did you wait so long no is his land if he was his land would have reclamos he would have been in the ruso what is doing Putin very intelligent is building based on historical and a justification of that serve to understand that are the same because in the ruso Russia 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 and the principality of Novgorod son el origen de Russia en el siglo IX d. C. Para un ruso que Ucrania sea un estado independiente sería algo tan bárbaro como si fuese un estado independiente en España Asturias es decir que Ucrania exista como estado es como si Asturias fuese un estado independiente del resto de España para que nos hagamos una idea Asturias tanto que núcleo junto con Sobrarbe de la nación española a nivel histórico sigamos así Sobre ¿Verdad? No 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 it still participated in the partitioning of Czechoslovakia together with Hitler, as the Poles had not given the Dantzig corridor to Germany and went too far. Aquí viene la afirmación polémica por parte de Putin. Es decir, como Polonia se reparte es Checoslovaquia con Alemania, pero Polonia no había cedido el corredor de Dantzig a Alemania, Hitler en ese sentido se vio obligado, más bien lo hizo porque tenía la fuerza para hacerlo, no estuvo obligado a ello sino que tenía la fuerza de hacerlo, a utilizar todo su arsenal militar porque ya el Tercer Reich había prácticamente reconstruido sino incluso doblado la capacidad militar que tenía el Segundo Reich a inicios de la Primera Guerra Mundial en muy poco tiempo, en seis años, lo consigue Hitler, pues para atacar Polonia y después del pacto de Molotov-Ribbentrop, germano-soviético del 30 y de agosto del 39, pues conquistar Varsovia, mientras que la Unión Soviética recupera el territorio que había sido suyo antes del final de la Primera Guerra Mundial. No es que Hitler fuese empujado por Polonia a atacar a Polonia, es que Hitler ve eso como excusa política para desparramar todo su poder militar sobre Polonia. Y básicamente decir, no me das por las buenas en el corredor de Dantzig, te lo tomo por las malas. Y no solo te lo tomo por las malas, sino que además te conquisto. Eso es lo que hizo Hitler. Sigamos. No le quedó más remedio que implementar sus planes en Polonia no significa que Polonia tuviese la culpa, pues lo que entiendo yo, de la Segunda Guerra Mundial. Significa que simplemente que los planes de hegemonía geopolítica de Alemania en Europa empezaron por Polonia de esa manera. Y por tanto, Hitler, pues, empezó su Lebensraum así. Y aquí, pues, las palabras de Putin pueden llevar a algún equivoco. Pero, en fin, sigamos. By the way, the USSR, I have read some archived documents, behaved very honestly. It asked Poland's permission to transit its troops through the Polish territory to help Czechoslovakia. But the then Polish foreign minister said that if the Soviet plans flew over Poland, they would be downed over the territory of Poland. But that doesn't matter. Es muy importante todo esto porque desmitifica muchas cuestiones con respecto a la Segunda Guerra Mundial. Está metiendo un órdago político e historiográfico, y la historiografía es un campo de batalla político absoluto, a lo que se cuenta desde una ideología hollywoodiense con respecto al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Sigamos. Y no, 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 no. Digo lo que significa, pues, la política exterior de Stalin en los prólegomenos de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo de 1933 a 1939. Atención a lo que está diciendo ahora Putin. Polonia sufre por parte de Alemania lo que la propia Polonia estaba haciendo a Eslovaquia por su pacto de reparto de Checoslovaquia con Alemania. Tremendo Putin aquí. Está hablando prácticamente como un destructor de la leyenda negra anticomunista. Muy curioso, sigamos. Y ese territorio, después de la Segunda Guerra Mundial, siguió siendo parte de Ucrania. Sigamos. Thus Russia, which was then named the USSR. Atención a lo que acaba de decir, eh. Lo que algunos sostenemos. Rusia que entonces se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para Putin, la URSS es Rusia de otra manera. Putin nunca consideró no rusas a las repúblicas, y ni lo hace con esta afirmación, no considera no rusas a las repúblicas socialistas soviéticas que se formaron después de la Revolución Bolchevique. Y sí, recuperó sus tierras históricas. Bueno, la recuperó porque tenía fuerza para ello. Que ahí está la trampa, entre comillas, de Putin en el discurso. Es decir, tus reclamos históricos sobre un territorio no sirven de nada si no tienes fuerza para recuperarlos. Y de ahí que la pregunta de Tucker Carlson sea pertinente y que todavía no ha contestado Putin. ¿Por qué no la reclamaste hace 24 años cuando empezaste a gobernar en Rusia? Pues porque no tenía fuerza para ello. Porque en 1999 Putin, Rusia, no tenía fuerza para invadir Ucrania. No la tenía. Y ahora sí la tiene. Y todas estas justificaciones historiográficas, que pueden ser más o menos acertadas a nivel historiográfico, no podían servir de nada en 1999, pero sí sirven políticamente, ideológicamente, en el año 2024 y 2023. Pero sirven porque Rusia tiene fuerza para ello. No existe el derecho del primer ocupante. Ningún estado tiene derecho natural a conservar totalmente o parcialmente un territorio determinado. Solo el poder, solo la fuerza, es lo que permite el control de ese territorio. Y no ningún derecho de tipo histórico. Claro que aquí lo que quiere Putin vender es que hay derechos históricos sobre ese territorio. Y no solo eso, sino que Ucrania es Rusia. Que lo es en lo que es la conformación histórica, pero desde el año 91 dejó de serlo. ¿Cómo puede volver Ucrania a ser Rusia? Por la fuerza. Por la fuerza, pero con una fuerza justificada historiográficamente que permita atemperar los efectos más nocivos y peores a nivel de violencia de una invasión. Sigamos con lo que dice Putin. Esto lo ha dicho yo antes. ¿No? Esto lo ha dicho. El país enlace de la zona del norte, la parte de la zona de lato, en la esterno partidos de la zona de la Nara. Y, of course, Poland regained accesses a la baltique sea y la danzig, que fue para uno de nuevo que se llama Danzig. Y, así fue como esta situación de desarrollo. Atención a esto, es súper importante. En 1922, dice Putin, cuando se estaba estableciendo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con la constitución de ese año, porque la primera constitución socialista de la historia no es la de la URSS de 1922, sino es la de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, así se llamaba el Estado en 1918, en 1922 se fundan cuatro repúblicas socialistas soviéticas. Rusia, Bielorrusia, Ucrania y la Transcaucasia, que posteriormente fue repartida en tres. Georgia, Armenia y Azerbaiyán, hasta la actualidad. Con el tiempo, esas cuatro repúblicas luego pasaron a ser hasta 16. La última fue la República Socialista Soviética, Karelo Finesa, que fue suprimida en época de Khrushchev, y quedaron en 15. Cuando la Unión Soviética se balcaniza, se independizan 15 estados. Sigamos. De esto hablo en mi libro Lenin, el gran error que hizo Karelo Finesa, una crítica marxista al derecho de autodeterminación. Stalin se peleó con Lenin, porque Stalin quería que esas repúblicas socialistas soviéticas se incorporaran, incluso mediante un referéndum, como repúblicas autónomas dentro de Rusia, pero sin posibilidad de secesionarse. Es decir, sin derecho de autodeterminación. A lo que Lenin se negó. A lo que Lenin se negó. No, aquí está, me voy a tirar el pisto, aquí está el gran error de Putin. En el análisis, porque realmente toda la explicación histórica que está haciendo Putin es impecable. Pero fijaros lo que dice aquí, textualmente. Por alguna razón inexplicable, Lenin, el fundador del Estado Soviético, insistió en que tenían derecho a retirarse de la URSS. ¿Por qué digo que este es el gran error de Putin? Porque no hay una razón inexplicable. La razón es totalmente explicable. He de cambiar de escena. La razón es totalmente explicable y la explica Servidor, la explico yo aquí. En mi libro, Lenin, el gran error que hizo Karelo Finesa, una crítica marxista al derecho de autodeterminación, publicado en este año 2024 por la editorial Almuzara, con prólogo de Pedro Insua y epílogo de José Javier Esparza. Todo lo que está diciendo ahora mismo Putin lo explico yo aquí. Es muy pertinente que yo haga una videoreacción de esto porque Putin me está dando la razón. Lleva tiempo haciéndolo. Pero Putin me está dando la razón. Lo que pasa es que en Rusia parece ser que todavía no conocen los motivos por los que Lenin insistió tanto en el derecho de autodeterminación de Rusia. Pues, amigos rusos, sobre todo aquellos que sepáis español, si queréis saber por qué motivo Lenin defendió eso, os lo explico en mi último libro. Editado por Almuzara, titulado Lenin, el gran error que hizo Karelo Finesa, una crítica marxista al derecho de autodeterminación. Prólogo de Pedro Insua, epílogo de José Javier Esparza, editado por la editorial española Almuzara. Aquí está todo. Pero insisto, Putin me da la razón. Putin me da toda la razón en mi crítica al derecho de autodeterminación. ¿Qué le faltaría a Putin, humildemente lo digo, qué le faltarían a los rusos? Conocer el motivo por el cual Lenin realmente llegó a defender la idea metafísica y nada materialista, para un marxista es curioso, del derecho de autodeterminación. El gran error que hizo destruirse a la Unión Soviética. Que era Rusia con otro nombre. Era una Rusia con poder obrero. Pero donde el propio Lenin sentó las bases de la destrucción de ese poder obrero con el derecho de autodeterminación. Hay más causas, pero esa es fundamental. Gracias, Putin. Spasiva, Putin, por darme la razón en esta entrevista con Tucker Carlson. Muchísimas gracias. Espero que os hagáis con el libro. Estoy tapándole la cara a Putin, pero bueno, lo siento. Sigamos. Pero no sin duda, no sé, la verdad he transferieron a la fuerza de la revolución de la guerra. No se han convertido entre las fuerzas de la guerra de la guerra con la fuerza de la guerra. Pero los tiempos, los tiempos, los tiempos, los tiempos, eran unarese de la guerra. en la República de la República de la República de la República. Los lands incluyendo la Black Sea region, que fue recibida de Catherine de la Grande, y que no tenía una conexión histórica con la Ukraine. Si vamos a ir a la parte de 1654, cuando estos lands regresaron a la República de la República, la territorio era la tamaño de 3 a 4 regiones de la República de la República con no Black Sea region. En 1654? Exactamente. Obviamente, hay un conocimiento encyclopédico de esta región, pero ¿por qué no hiciste este caso, por los primeros 22 años como presidente, que la República de la República de la República de la República? Sí, así es. La Ucracia de la República de la República de la República fue recibido un gran 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 territorio que nunca había llegado a la República, Inclusive. Esto es cierto. Y lo cuento en el libro, eh. Lo cuento en este libro. Los bolcheviques le regalaron territorio a Ucrania. Directamente. Tanto Lenin, como Stalin, como luego Nikita Khrushchev. Que le regaló la península de Crimea y Sebastopol a Ucrania. Pero es que Stalin le regaló territorio a Ucrania. Y Lenin le regaló territorio a Ucrania. Es más, Lenin inventó Ucrania. El padre de la patria ucraniana no es Stepan Bandera, el neofascista colaborador de los nazis. El padre de la patria ucraniana es un ruso. Es Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin. Todo esto lo explico aquí. Gracias, Putin. Me das la razón. Me das la razón. Espectacular. Explicación histórica. Puede ser criticable, como trato de hacerlo, pero gracias, Putin, por darme la razón. Sigamos. Establando en el Blocal de Rusia, Enivia cuando Rusia recibía ellos, a una vez que Rusia recibía los resultados de Rusia a los russo-túrkish wars, se llamaroncia a Nueva Rusia o, ¡Nova Rosia! Pero eso no importa. Lo que importa es que Lenin, el rey de la soviética domicile, establecía alfa de la sede. Y por razones desconocidas, de nuevo, los bolsheviks se involucran en la ucranianización. Y por razones desconocidas, de nuevo, los bolsheviks se involucran en la ucranianización. Y por razones desconocidas, de nuevo, los bolsheviks se involucran en la ucranianización. El problema de Stalin es que Stalin también pone los clavos del ataúd de la URSS en el tanto que, junto con Lenin y su derecho de autodeterminación, construye una teoría de la nación que es oscura, confusa, no materialista, idealista y mala, que al final acaba también malcanizando la Unión Soviética. Y ucranizando, étnicamente, un territorio que siempre había sido culturalmente ruso. En eso sí tiene razón Putin. Aunque estás caqueando la respuesta a Tucker Carlson, que es lo que digo yo. ¿Por qué hace 22, 24 años no defendías el reclamo sobre ese territorio? Porque no tenía fuerza para ello. Porque no tenía fuerza para ello. Y ahora sí la tiene. Pero claro, Putin es inteligente y no lo va a decir. Entiendo yo que no lo va a decir. Pero bueno, aquí queda. Vamos a seguir porque la verdad es que es una entrevista muy, muy interesante a muchísimos niveles. A nivel historiográfico, sin duda. A nivel político, a nivel geopolítico y a nivel incluso, diría, de táctica y estrategia política. Porque esto que está haciendo Tucker Carlson también, porque sigue unos intereses políticos, que son los de Trump. Luego a lo mejor explico por qué. Pero sobre todo Putin está explicando, está aplicando una táctica y una estrategia política para vender un mensaje ideológico, tanto a los rusos como a los ucranianos, que es fundamental para justificar lo que está haciendo en Ucrania. Más allá de la seguridad del Estado y de la política de Estado. Es decir, insisto, la historia es un campo de batalla político. Y tanto la verdad como la mentira, en este caso hay muy poca mentira en lo que está diciendo Putin, ¿eh? Y esto le da bastante credibilidad discursiva. Tanto la verdad como la mentira sirven para propósitos políticos, geopolíticos. Es, en serio, ahora os hablo como persona que ha estudiado ciencias políticas, ¿no? Es tremendamente interesante, tremendamente rico, asistir a este despliegue de clase magistral de lo que es la política. Y bueno, lo que siempre dice Marcelo Gullo, ¿no? Mi maestro, mentor y amigo. Que no se puede hacer buena política sin saber historia. Y, joder, me encantaría, sinceramente, que Tucker Carlson entrevistara a Xi Jinping. Que no lo va a hacer. O sí, no lo sé. Porque realmente, Tucker Carlson, que es un republicano, conservador estadounidense, absolutamente afín a Donald Trump, sigue una estrategia que yo creo que siempre ha tenido Donald Trump. Es decir, Trump, que no deja de ser un gran burgués estadounidense, proteccionista, no liberal, anticomunista, eso sí. Sin embargo, pues Trump entiende que el gran error de Estados Unidos es no haberse ganado a Putin, no haberse acercado a Rusia, a Estados Unidos, no haber acercado Rusia a Estados Unidos, y promover, fomentar, alentar y finalmente determinar la política exterior estadounidense, particularmente la demócrata, pero también alguna republicana, el haber fomentado y determinado que Putin, que Rusia se acercara a Pekín, a Moscú. ¿Por qué? Porque Trump, que es mucho más inteligente a nivel de política exterior que los demócratas, y que algunos republicanos, sabe que el enemigo de Estados Unidos real no es Rusia, es China. Y los republicanos, como Tucker Carlson, quieren ganarse a Putin, quieren ganarse a Rusia, contra China, contra Xi Jinping, y contra la verdadera amenaza del hegemón estadounidense, que es el comunismo chino de la izquierda asiática. Por eso, como estamos en una segunda guerra fría, para Estados Unidos, es fundamental, a nivel discursivo, vender que China no es un país socialista, que es un país capitalista, vender que China es un país, a veces, pues les conviene llamarlo totalitario, dictatorial, etcétera, que hace un genocidio con los uigures, la minoría islámica de Xinjiang, pero también es fundamental, y esto es incluso más fundamental, destruir su geopolítica de la franja y la ruta, y los BRICS, y por tanto, pues, ganarse a Rusia. Claro que a los demócratas, esa estrategia, pues también les gustaría hacerla, pero de otra manera, ¿cómo? Va alcanizando Rusia, oponiendo a Moscú a un títere más afín a los intereses suyos, a los de la burguesía financiera, que representa al partido demócrata y en parte al republicano. Es decir, que a los demócratas les encantaría que Rusia fuese gobernada por un Javier Milei, que él excediera todos los recursos naturales rusos y se acercara a ellos contra China. Y todavía Trump aspira, a mi juicio, puedo equivocarme, pero a mi juicio, aspira a que Putin se divorcie de Xi Jinping y se case con él. Porque Trump sabe que el enemigo de Estados Unidos es, no Rusia realmente, sino China, la República Popular China. Por eso Tucker Carlson está ahí, en Moscú, haciendo esa entrevista a Putin. Y por eso Tucker Carlson, que está totalmente alineado con la política exterior que defiende Donald Trump, está entrevistando a determinados líderes políticos en el mundo, como Javier Milei, como Víctor Orbán, como el propio Santiago Abascal en España, que están en la línea de la política exterior estadounidense. No solo de esa política exterior, sino también de otras cuestiones ideológico-políticas, por supuesto, pero creo que es fundamental explicar esto. Trump aspira al divorcio de Moscú con Pekín y a la boda, por intereses, evidentemente, entre Moscú y Washington, estando Putin y Trump en la presidencia. Cosa que no pudo hacer en el corto periodo de mandato que tuvo de cuatro años. Hubiera, a lo mejor, necesitado cuatro años más. La cuestión es, si gana Donald Trump, ¿será posible esto? ¿Será posible atraer a Rusia contra China a Estados Unidos? El tema es que, para Trump, si eso supone liquidar Ucrania como Estado soberano, sea... Es decir, que puede ocurrir que Trump sea el que clave los últimos clavos del ataúd de Ucrania como Estado nación soberano. Cuidado que esto puede ocurrir. Porque yo creo que Trump, lo que tiene interés, es eso. Que Rusia se acerque a Estados Unidos y se divorcie de China. ¿Lo conseguirá? No lo sabemos. Hasta que ocurra, si es que ocurre. Que a lo mejor no ocurre nunca. Pero es una posibilidad, yo creo, muy alta y a tener en cuenta. Vamos a seguir con la entrevista. Atención, que esto es muy heavy, lo que acaba de decir Putin. Primero, no solo que había mucho ucraniano en el poder soviético, que es casi como lo que pasa en España, porque hay mucho catalán en el poder en Madrid. Y los catalanistas, sean abiertamente secesionistas o no, miran más por Barcelona que por Madrid. Con lo cual, no sería descartable una ulterior secesión de Cataluña respecto de España, que se convertiría entonces en un Estado enemigo de España y de los intereses de la geopolítica exterior de España, si es que en algún momento la tiene. Sino que en segundo lugar, aquí dice Putin que la Unión Soviética llevó a cabo una política de indigenización de las repúblicas de la URSS. Y atención, porque el término es tremendamente significativo, que lo use Putin. La Unión Soviética llegó a usar una política de indigenización de la URSS. Es que todo esto está explicado en mi libro. Es que Putin me está dando la razón constantemente en todo lo que está diciendo. En mi libro, el Lenin, el gran error que hizo caer en la URSS, una crítica marxista al derecho de autodeterminación. Yo explico cómo, internamente e incluso externamente, fuera de la Unión Soviética, a través de la Comintern, la URSS llevó a cabo y fomentó el qué? El indigenismo. El indigenismo lo hizo en Iberoamérica, a través de su acción sobre varios partidos comunistas, defendiendo el indigenismo y el derecho de autodeterminación de los mal llamados pueblos originarios. Mal llamados porque todo el mundo es originario de algún lugar, con lo cual, decir que son originarios de América, antes de la llegada de los europeos, como le gusta decir a la izquierda indefinida iberoamericana, pues es una butad. Pero es que la URSS fomentó el indigenismo y la autodeterminación en Iberoamérica contra las naciones soberanas surgidas de la balkanización del Imperio Español. Es que la URSS fomentó el derecho de autodeterminación de Cataluña, País Vasco y Galicia, a través del PC de Bullejos, de José Díaz, de La Pasionaria, de Santiago Carrillo y prácticamente de todos los partidos comunistas que ha habido en España hasta la actualidad. Ninguno ha dejado de defender el derecho de autodeterminación ni una idea étnica de nación. El gran problema del comunismo bolchevique soviético es que tiene una idea étnica de nación y, al final, eso es indisociale del indigenismo. ¿Qué significa esto? Que la izquierda comunista de quinta generación, en el cómputo de Gustavo Bueno, es una izquierda que a la larga fomenta el indigenismo. Y Putin me está dando la razón. Putin me está dando la razón. Que no es por basar mi videoreacción en un argumento de autoridad. Pero es que Putin me da la razón porque eso es lo que ha ocurrido históricamente. Y yo lo explico aquí. Yo lo explico en este libro mío. Os recomiendo que os hagáis con él y que lo leáis. Por cierto, ya ha salido la edición digital en Amazon. Sigamos con Putin. Lo que en principio no es malo, pero al final estás fomentando que se convierta en un instrumento político. Es que la política indigenista y autodeterminista de la Unión Soviética fue mala para la Unión Soviética. Y eso es algo que los comunistas herederos de la izquierda bolchevique, marxista-leninista de quinta generación, no ven. No la ven, diría Milley. No la ven. Y no ven que eso fue un factor fundamental para explicar el fracaso de la Unión Soviética. Incluso más, diría yo, que el factor económico. Porque el factor económico, cuando la Unión Soviética cae, era tercera potencia mundial. Y podía haber recompuesto su economía perfectamente. Cuando Stalin llega al poder, no era en absoluto la segunda potencia económica. Ni siquiera antes de la Primera Guerra Mundial. Es después de la Segunda Guerra Mundial. Es después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética con Stalin se convierte en segunda potencia mundial. Pero cuando la URSS cae, era tercera. Le había adelantado Japón. ¿Tenían una crisis económica? Sí. Pero era reconvertible, como hicieron los chinos. Porque la política de Deng Xiaoping era la que intentó aplicar el mandatario soviético que se murió, Yuri Andropov. Para revertir las medidas de Alexei Kosygin. Que fue otro personaje nefasto para el futuro de la Unión Soviética. Incluso si la Unión Soviética hubiera tomado muchos elementos más capitalistas después de la perestroika y la glasnost, podría haber conservado su unidad nacional política, como lo hicieron Polonia o Hungría o Rumanía, si no hubiera tenido en su constitución el derecho de autodeterminación y si no hubiera fomentado el indigenismo, el nacionalismo étnico. ¿Cómo es posible que el comunismo soviético tuviera una idea de nación tan similar al fascismo? O al nacionalsocialismo. Sin ser racista, pero siendo muy puramente etnicista. Porque parten del idealismo alemán. Porque Stalin parte de una definición de nación que está más cerca de Fichte que de Marx. En Marx no se encuentra una definición de nación de esa manera. Y es cierto que Marx defendió la secesión de Polonia respecto de Rusia. Era muy eslabófobo. Bueno, hasta el final de su vida, donde dejó de serlo. Como se ve en su defensa de la propiedad comunal de la tierra campesina, como punto de arranque de una construcción socialista o comunista en Rusia. Y como factor determinante para una revolución obrero-campesina en Rusia. En esto influido por los narodziki, por los populistas. Pero claro, aquí lo interesante a analizar, a mi juicio, es que... Que tanto Lenin como Stalin, con la política autodeterminista e indigenista étnica, no construyeron una nación política. No transformaron Rusia en una nación política de corte jacobino. Y eso que los bolcheviques en la revolución levantaron unas tatuas a Robespierre. Pero daba exactamente igual. Estaban más cerca de Fichte que de Marx. Y evidentemente mucho más cerca de Fichte que de Robespierre. La política soviética nunca fue jacobina. Nunca. Nunca fue centralista, salvo a nivel del ejército y del partido. Pero en el momento en que una república elimina al partido, se reclama a Comunidad Nacional y declara su independencia, adiós. No hay ejército que valga que pare eso. De hecho no lo hubo. El ejército se fragmentó. Hubo otros factores. Y también hubo factores externos. Pero ¿el interno? La caída de la Unión Soviética se parece a la caída del Imperio Español. Porque en gran medida también fue una voladura interna. La Unión Soviética cayó por una voladura interna del propio Partido Comunista de la Unión Soviética. Y por sus facciones más etnoindigenistas y autodeterministas. Siendo una de las principales la ucraniana. E insisto, en base a lo que ha explicado Putin. Que a nivel historiográfico con matices es prácticamente impecable. La independencia de Ucrania supone para Rusia lo mismo que supondría para España la independencia de Asturias. O lo mismo que supondría para Francia la independencia de la isla de Francia. O lo mismo que supondría para Italia la independencia de Cerdeña y el Piamonte. El núcleo fundacional de la nación. Que es lo que ha pasado con Serbia y Kosovo. Y la culpa de esto, la gran culpa de esto, la tienen Lenin y Stalin por su autodeterminismo y su nacionalismo étnico-indigenista. Que Stalin trató de palear todo lo que pudo por su praxis política como jefe de Estado. Pero, como él mismo sentó a las bases de esto, en su texto de 1913, el marxismo y la cuestión nacional, pues pasó lo que pasó. E insisto, Putin no responde a la pregunta de Tucker Carlson todavía, pero es que Rusia reclama su relación con Ucrania y la invade cuando puede hacerlo. Porque, evidentemente, después de la caída de la Unión Soviética y después de ver cómo el shock liberal económico afectó a la Rusia de Boris Yeltsin, Rusia no estaba en absoluto en condiciones de reclamar absolutamente nada. Han tenido que pasar 20 años, prácticamente, para que Rusia pudiera tener fuerza política, tecnocientífica, militar y económica y financiera y monetaria para poder y geopolítica por los BRICS. Que ahí está lo que no valora Trump. Pero, claro, ya insisto, vamos a ver si lo que he dicho con Trump podría ocurrir de un divorcio de Moscú con Pekín y un acercamiento de Putin a Trump. Que es una cosa que quieren algunos, sobre todo, geopolítologos antiliberales y anticomunistas. Pues, bueno, insisto, Putin, básicamente, está explicando una cosa que yo ya explico en mi libro. O sea, Putin me está dando constantemente la razón. Pero, ni Putin ni los rusos parece ser que entienden por qué Lenin y Stalin llegaron a defender esto. Todo esto lo explico aquí. En Lenin, el gran error que hizo caer la URSS una crítica marxista al derecho de autodeterminación. Libro publicado este año, 2024. Haceros con él y si tenéis algún amigo ruso, le explicáis una vez que lo hayáis leído todo esto que a Putin le falta por explicar. Sigamos. Y la Unión Soviética, también contra los alemanes, antes y después, en la Segunda Guerra Mundial, le quitó territorio. a Rumanía, que se lo entregó a Ucrania y estableció la República Socialista Soviética de Moldavia, que fue la última, porque la Karen Lofinesa fue creada antes, fue la última República Socialista Soviética creada. Y una de las pocas, junto con Armenia, Turkmenistán, Tajikistán, Kirguistán y Uzbekistán, que no tenía frontera con Rusia. Pero el idioma que se habla en Moldavia es el rumano. Es un idioma romance, derivado del latín, como es la influencia del francés. Esto no lo cuenta Putin. Sigamos. Bueno, cuidado con lo que acaba de decir, que es muy gracioso Putin. Primero dice que el padre de Ucrania es Lenin, de la Ucrania soviética. Y luego dice que Stalin es el que moldea Ucrania a nivel formal por completo. Y dice que es un estado artificial. Bueno, es que todos los estados son artificiales. Todos los estados son artificiales. España es un estado artificial. Rusia es un estado artificial. Argentina, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos son estados artificiales. Los estados no brotan de la tierra, no brotan de las raíces de los árboles, no brotan de elementos orgánicos. Los estados son construcciones culturales, históricas y políticas. Y parten incluso de sociedades políticas preestatales, en algunos casos, muy atrás en la historia. Pero ningún estado es natural. Todos los estados son artificiales. Lo que quiere decir Putin con esto es que la existencia de Ucrania como estado es un error histórico, a su juicio, por parte de aquellos que detentaron el poder en la Unión Soviética. Aunque venía de antes cuando ha hablado él de nacionalistas secesionistas ucranianos del siglo XIX y cuando ha hablado de la potenciación del secesionismo ucraniano por parte del imperio austrohúngaro en plena Primera Guerra Mundial. Por el estado mayor austrohúngaro. Aunque luego se le revertió el tema a los austrohúngaros, como ya sabéis. Pero vamos, que todos los estados son artificiales. Tampoco hay que pedirle a Putin que sea un experto en materialismo político, evidentemente. Pero creo que era fundamental aclarar esta cuestión. Sigamos. ¿Crees que Hungary tiene el derecho de llevar su tierra de la Ucrania y que otras naciones tienen derecho de volver a su 1654 border? No sé si se puede volver a su 1654 border. Pero según Stalin's time, el so-called Stalin's regime... ...a que magistralmente ha eludido la respuesta. Dice, no estoy seguro si de eso, si Hungría y Polonia tienen derecho a recuperar las fronteras de 1654. Pero dada la época de Stalin, ya empieza a hablar de lo suyo. O sea, lo hace con una sutileza, con una educación, con una seriedad y con una maestría a Putin que es envidiable. Este hombre es muy inteligente. Es muy, muy, muy inteligente. Se nota a la legua que es un hombre muy, muy, muy culto, muy formado, muy inteligente, con una gran inteligencia política, académica y emocional. Y que él se dirige a la gente como si fuese mayores de edad. Pero al mismo tiempo es un gran experto en eludir preguntas incómodas. Está muy versado, está muy entrenado y tiene grandes, grandes asesores. Este hombre se rodea de gente muy capaz, de mucho nivel, de una gran formación y de una gran inteligencia, como él. He hablado de, 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 de Sergei Lavrov en este sentido. Pero tiene muchos más. Dmitry Medvedev es un hombre muy inteligente. Muy inteligente. Y alguno más que, claro, no recuerdo el nombre. Pero vamos, sigamos con Putin. Que, as many claim, saw numerous violations of human rights and violations of the rights of other states. One may say that they could claim back those lands of theirs, while having no right to do that. It is at least understandable. Have you told Viktor Orban that he can have part of Ukraine? Buena pregunta. Никогда no he говорил. Never. I have never told him. Not a single time. No, pero si es verdad que en Hungría Orban ha dejado caer que a lo mejor un cachito de Ucrania sí que quieren, eh. Y Rumanía también. Y Polonia también. Polonia, de hecho, más que otros. Eh... Claro, la cuestión es... Bueno, Stalin se dice que tenía un régimen que atentaba contra los derechos humanos. Os recomiendo mucho el directo que hice hace dos años ya, creo, con Daniel López sobre la leyenda negra anticomunista. Muchos me reclaman que vuelva Daniel López al canal. En cuanto sea posible vendrá. Eh... Pero claro, evidentemente, pues, eh... Putin ahí dice... Podían reclamarlos, pero no tener derecho a ello. En el fondo, la frase habría que decirla de esta manera, en un sentido materialista. No tenían fuerza para conseguir el territorio que reclamaban. Ni la tiene ahora todavía... Y no sabemos si la podrá tener Hungría. Ni la tiene Eslovaquia, que también ahí tiene reclamo territorial, ni Polonia. Y Hungría, además, que es un estado que se formó de la descomposición del Imperio Austrohúngaro. Pero cuando Hungría se organiza, después de la Primera Guerra Mundial, como estado soberano, el principado del Reino de Hungría, perdón, pierde muchísimo territorio. Que es cedido a Yugoslavia, a lo que fue Yugoslavia, a Checoslovaquia y a Rumanía. Y a Rumanía, eh. Que gran parte de lo que es la Transilvania, que a algunos les sonará por el Conde Drácula, era parte de Hungría, no de Rumanía. Y se la quedan los rumanos, hasta la actualidad. En fin, eh... Europa siempre ha sido un polvorín geopolítico. Sigamos. Uf, es que fijaros lo que dice Putin, que es muy peligroso, eh. No da puntada sin hilo, Vladimir. Ni siquiera hemos hablado de ello, Víctor Orbán y yo. Pero estoy seguro de que los húngaros que viven allí querían volver a su tierra histórica. Húngaros étnicos, que son ciudadanos ucranianos. Pero como Putin está deslegitimando discursiva históricamente la existencia misma de Ucrania y su posible reparto posterior, que si Trump llega al poder en Estados Unidos, yo creo que este hombre sería capaz de ceder a la balkanización completa de Ucrania a cambio de lograr que Putin se aleje de Pekín para acercarse a Washington, Estados Unidos. Se está jugando con mucho fuego aquí, eh. Yo si fuese Xi Jinping, miraría con lupa todo lo que hace Putin. Con mucha lupa, que yo estoy completamente seguro que lo hace. Y Putin evidentemente entiende que la segunda guerra fría que enfrenta China con Estados Unidos es una guerra donde Rusia observa cómo se pelean, mientras ellos pues se organizan en base a ese resultado. Y ojo que Putin pidió entrar en la OTAN. Putin le dijo a Bill Clinton que Rusia quería entrar en la OTAN. ¿Qué pasaría si Trump en el poder consigue alejar a Rusia de China y Rusia entra en la OTAN? ¿La Rusia de Putin iría contra China? ¿Hemos pensado en esto? Esto lo digo por los que todavía piensan que Putin es comunista. No lo es. Federico Jiménez de los Santos se equivoca. Putin no es comunista. Putin es un patriota ruso que mira por los intereses geoestratégicos de Rusia y también de su clase dominante, por supuesto que sí. Con un proyecto imperial propio, con un proyecto imperial propio. Que contra el mundo anglosajón, pues al mundo iberófono hispano le puede beneficiar, sí. Pero que puede ser traicionero con respecto a China. Y ahí China tiene que ver qué hace. Importante esto. Sigamos. Además es que dice tierra histórica. Las tierras no son históricas de nadie. No existe el derecho del primer, del segundo ni del tercer ocupante. Existe solo el hecho fáctico de la fuerza y del poder que controla un territorio. Y si Hungría no controla ese territorio es porque lo controla primero la Unión Soviética y luego Ucrania. Si Ucrania deja de controlarlos es porque no ha tenido fuerza para poder hacerlo. Porque se ha balkanizado o lo que sea. Entonces Hungría ahí sí podría recuperar algo de su territorio perdido. No hay un solo milímetro de tierra emergida o submarina que no tenga interés geoestratégico para algún estado. Y para su clase dominante. Dialética de clases, de estados y de imperios. El motor uno y trino que mueve el mundo. La historia. Putin está utilizando justificaciones históricas que podrían ser contestadas a lo mejor por Zelensky con otros documentos. Pero que, bueno, queda un poco igual. Esto no es una cuestión de quién gana la batalla como mejor historiador. Esto es ver quién gana la guerra e impone su paz geopolítica sobre un territorio. Y a lo que Putin aspira, y se lo está diciendo de una manera muy clara a Tucker Carlson y a Trump, es yo aspiro a esto, a recuperar este territorio para Rusia porque tengo un proyecto imperial. Y Trump, que yo entiendo que es un hombre muy inteligente también y con una formación política e histórica mucho mayor de la que algunos creen, lo que busca es que Putin se acerque a él. Y también esta entrevista es un momento de conexión. Porque Carlson es un hombre de Donald Trump. Es un hombre que trabaja para Donald Trump. Y se quedó esto bien claro, sigamos. ...wanted to get back to their historical land. Moreover, I would like to share a very interesting story with you. I digress, it's a personal one. Somewhere in the early 80s I went on a road trip in a car from then Leningrad across the Soviet Union through Kiev. Made a stop in Kiev, made a stop in Kiev, made a stop in Kiev and then went to Western Ukraine. I went to the town of Biregovoye and all the names of towns and villages there were in Russian and in a language I did not understand, in Hungarian, in Russian and in Hungarian. I was driving through some kind of village and there were men sitting next to the houses and they were wearing black three-piece suits and black cylinder hats. I asked, are they some kind of entertainers? I was told, no, they were not entertainers, they are Hungarians. I said, what are they doing here? What do you mean? This is their land, they live here. This was during the Soviet time in the 1980s. They preserved the Hungarian language, Hungarian names and all their national costumes. They are Hungarians and they feel themselves to be Hungarians. And of course, when now there is an infringement. Well, that is, and there's a lot of that, though. I think many nations are upset about Transylvania as well, as you obviously know. But many nations feel frustrated by the redrawn borders of the wars of the 20th century and wars going back a thousand years, the ones that you mentioned. But the fact is that you didn't make this case in public until two years ago, February. And in the case that you made, which I read today, you explain at great length that you felt a physical threat from the West in NATO, including potentially a nuclear threat. And that's what got you to move. Is that a fair characterization of what you said? I understand that my long speech is probably fall outside of the genre of the interview. That is why I asked you at the beginning, are we going to have a serious talk or a show? I don't know. No te lo voy a dar. O no te voy a dar el espectáculo que tú quieres. Voy a dar el espectáculo como clase magistral de historia de geopolítica que te voy a dar yo. Está clarísimo. ¿Por dónde va Putin? You said a serious talk. So bear with me, please. Muy educado. We're coming to the point where the Soviet Ukraine was established. Then, in 1991, the Soviet Union collapsed. And everything that Russia had generously bestowed on Ukraine was dragged away by the latter. I'm coming to a very important point of today's agenda. Thank you. After all, the collapse of the Soviet Union was effectively initiated by the Russian leadership. I do not understand what the Russian leadership was guided by at the time. But I suspect there were several reasons to think everything would be fine. First, I think that then Russian leadership believed that the fundamentals of the relationship between Russia and Ukraine were, in fact, a common language. More than 90% of the population there spoke Russian. Family ties. Every third person there had some kind of family or friendship ties. Common culture. Common history. Finally, common faith, co-existence with a single state for centuries, and deeply interconnected economies. All of these were so fundamental. All these elements together make our good relationships inevitable. I want you, as an American citizen, and your viewers, to hear about this as well. The former Russian leadership assumed that the Soviet Union had ceased to exist. And therefore, there were no longer any ideological dividing lines. Russia even agreed voluntarily and proactively to the collapse of the Soviet Union. And believed that this would be understood. Atención, Russia even accepted voluntarily and proactively, says Putin, the collapse of the Soviet Union and believed that this would be understood by the name of the Occident, that is to say, that it is not exist, that really is the hegemonia of the world anglosajone. I have two videos about it, I will leave you below in the description. The Occident Civilized as an invitation to the cooperation and the association. The Soviet Union cae by a volatil interne. Una volatil interna que se produce, sí, en un momento de dificultad económica, pero siendo la Unión Soviética tercera potencia mundial, la había superado Japón, pero que se podía recomponer en una línea parecida a la que hizo China con Deng Xiaoping, que era el plan de Yuri Andropov, presidente soviético que murió pronto. Bueno, murió pronto, aunque era muy mayor, pero duró poco. Evidentemente fue mucho más radical en sus prerrogativas Mikhail Gorbachev, con su perestrokei glasnost, porque él estaba más en la línea de liberalización completa y absoluta de Alexei Kosigin, que nunca fue gobernante ruso, pero sí fue ministro desde la época de Brezhnev. No sé si con Khrushchev lo fue también, no recuerdo. Pero no es que Rusia aceptara voluntaria y proactivamente el colapso de la Unión Soviética. Es que Rusia y la nomenclatura del Partido Comunista de la Unión Soviética en Rusia aceptó voluntaria y proactivamente. No, fomentó y determinó la voladura interna de la Unión Soviética. Es decir, las élites políticas y económicas del Partido Comunista de la Unión Soviética buscaron destruir desde dentro la Unión Soviética en colaboración con Estados Unidos y con el resto de países de la OTAN. Pensando que eso llevaría a Rusia, a el paraíso democrático liberal burgués avanzado, que era lo que querían, y a participar en los beneficios del mercado pletórico capitalista o del libre mercado, que es el dios de los economistas liberales. Esa religión llamada economía política. Pero luego, evidentemente, después de 1991 no fue así. A ver qué dice Putin. Ya queda poco, porque insisto, la entrevista dura dos horas y no es plan de analizarla entera hoy, sino que vamos a hacer media hora, la vamos a dividir, la videoreacción y el análisis en cuatro partes, porque yo entiendo que esta entrevista, aunque ahora por la cercanía a su distribución en Internet, es muy perentoria, está de mucha actualidad, va a ser una entrevista, yo creo, de la que se va a hablar durante muchísimo tiempo, desde el periodismo, desde la politología, desde la historia, historiografía, etc., desde la geopolítica, porque es tremendamente rica, tremendamente interesante y con muchos detalles. Y solo llevamos 25 minutos. Vamos a hacer cinco minutos más hasta que acabe Putin en sus coherencias y seguimos en otro momento. Y eso es lo que Rusia esperaba, tanto de los Estados Unidos y el so-coldo Collective West, como en Alemania. Egon Barr, un gran político político de la socialdemocracia, que insistió en su personal conversación con el líder del soviético en el brinco de la collapse de la soviética de unión que un nuevo sistema debe establecer en Europa ayuda a unirse a la Alemania, pero un nuevo sistema debe establecer a la Unión Europea incluido el Estados Unidos, Canadá, Rusia y otros países centrales europeos. Pero la Nato no necesita expandirse, eso es lo que dijo. Si la Nato expandiera, todo sería lo mismo que durante la guerra de la frontera, solo cerca de las fronteras de Rusia. Eso es todo. Egon Barr, el socialdemócrata de la Alemania federal, de la Alemania occidental, capitalista, defendió un organismo de seguridad militar común entre la OTAN, Europa central y oriental. ¿Con qué fin? Después de la caída de la Unión Soviética o en los prolegómenos de la caída de la Unión Soviética, con el fin de contener al tercer mundo, al llamado tercer mundo, lo que hoy se llama otro eufemismo, surglobal, y a China. Evidentemente ya a China. Ya algunos veían el peligro que suponía la China de la reforma y apertura de Deng Xiaoping. La construcción del socialismo con características chinas, que ha superado con creces en muchas cosas al socialismo de la izquierda de quinta generación, al soviético. Pero no ocurrió. ¿Por qué? Porque la OTAN, Estados Unidos, tiene la siguiente máxima con respecto a Europa. Nosotros encima, Rusia fuera y Alemania abajo. ¿Trump quiere eso? Quizás no. Y por eso a ciertas facciones de la clase dominante estadounidense, Trump no le conviene. Pero no porque Trump no tenga un plan inteligente contra China, que yo diría que lo tiene, por desgracia, mucho más inteligente, si consigue convencer a Putin para que saliera con él contra China, que los demócratas y otros republicanos. Pero no es lo que la inmensa mayoría de la clase dominante estadounidense quiere. He was a wise old man, but no one listened to him. In fact, he got angry once. If he said, you don't listen to me, I'm never setting my foot in Moscow once again. Everything happened just as he had said. Well, of course, it did come true. And you've mentioned this many times. I think it's a fair point. And many in America thought that relations between Russia and the United States would be fine, with the collapse of the Soviet Union at the end of the Cold War, that the opposite happened. But you've never explained why you think that happened, except to say that the West fears a strong Russia, but we have a strong China the West does not seem very afraid of. Well, I don't know if you are being cynical Tucker Carlson or ingenious, but that is what that is called Occident, badly Occident, no teme a China, yes, teme a China. Lo que pasa es que China permite el comercio con ellos y lo tiene mucho más controlado que el resto de lo que pasaba con la Unión Soviética. Es decir, a China le viene muy bien que haya liberales que la defiendan. No porque busquen expandir el comunismo en estos países, porque con estos liberales no sería posible, pero le viene muy bien porque son inversiones. Es inversión para China. Le viene fenomenal. En ese sentido, pues China sabe que en un mundo donde las cadenas globales de valor son prácticamente eso, globales, donde el capital financiero ha logrado aposentarse en cada rincón del planeta y donde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son instituciones al servicio de Estados Unidos y de su dominio global y del dólar, pues tiene que jugar en ese terreno. Y jugando en ese terreno se ha hecho fuerte. Eso nunca lo hizo la Unión Soviética. La Unión Soviética intentó construir un modelo financiero económico alternativo desde el inicio y construyendo su fuerza desde sus propios recursos, que es lo que hizo Stalin. Pero después de la muerte de Stalin no fue por un avance de ese tipo, como el chino. Insisto, los chinos lo han hecho mucho mejor que los soviéticos y muchas cosas. Digamos. ¿Qué es la Rusia? ¿Crees que se convirtió a los políticos que tuvieron que aposentarse a los políticos que tuvieron que aposentarse a los políticos? El occidente está miedo de la China más fuerte. Aquí lo reconoce Putin lo que estoy diciendo yo. Occidente, eso que se llama Occidente, es decir, el capitalismo, teme más a una China fuerte que a una Rusia fuerte. Hoy por hoy es así. Trump lo sabe. El gran enemigo de las democracias liberales burguesas avanzadas no es Rusia. No es la Eurasia duguinista de la cuarta teoría política. No, no. Es el socialismo con características chinas de la izquierda asiática que gobiernan Pekín. Estamos en una segunda guerra fría y hoy por hoy sigue siendo el marxismo y sigue siendo el materialismo histórico de Marx, la filosofía de Marx, que es la filosofía políticamente implantada en China, tal y como demostramos en nuestro vídeo Alicia, Melchor y yo, junto con el resto de equipo con el que trabajamos en hacer ese vídeo sobre si China era capitalista o socialista, la verdad sobre China. Lo dejo abajo en la descripción de aquí, de este vídeo de Putin, para que lo veáis. Lo que más teme es a China. A nivel geopolítico y geoeconómico. Rusia no es una amenaza real contra el hegemón estadounidense. Rusia es una amenaza en tanto que aliada con China. ¿Qué busca Trump? Desligar a Rusia de China. Y Tucker Carlson es un enviado de Trump. ¿Sabremos en algún momento las conversaciones que habrá tenido Putin con Tucker Carlson antes y después de la entrevista? Y no niego que no haya sido sincera en su desarrollo. Aparentemente lo es. Pero... Putin sabe cómo funciona el mundo. Lo sabe perfectamente. El gran enemigo de... Es más, el gran enemigo de la Europa liberal democrática no es Rusia. Ni siquiera es la inmigración islámica. Que es criticable, evidentemente, porque es un peligro que se imponga la Saría en Europa. Es China. Es el hegemón chino. Pero los chinos lo están haciendo de momento. Salvo catástrofe, muy bien. Sigamos. Queda poco, ¿eh? Un 5% anual desde la pandemia del COVID. Pero antes de la pandemia del COVID, en época de Jiang Zemin y de Hu Jintao, los presidentes chinos antes de Xi Jinping, crecía 13% anual. Es que, tal y como explicamos a Alicia y yo en el vídeo, es que China saca de la pobreza a un millón de personas al mes. Al mes. Y ha sacado a 900 millones de personas del umbral de la pobreza absoluta y relativa desde 1979 hasta la actualidad. ¿Cómo no va a ser el gran enemigo de China, evidentemente? It used to be even more. But that's enough for China. As Bismarck once put it, potentials are the most important. China's potential is enormous. It is the biggest economy in the world today, in terms of purchasing power parity and the size of the economy. It has already overtaken the United States quite a long time ago. Trump acaba de decirle a Tucker Carlson que China ya es el gran hegemón del mundo y no Estados Unidos. Se lo acaba de decir en su cara. Trump lo tiene muy difícil si gana las elecciones. Yo insisto. Trump es una persona con una gran inteligencia. Es un hombre con una gran inteligencia política. Pero lo tiene muy difícil. Lo tiene muy difícil. Este siglo XXI va a ser un siglo de grandes transformaciones políticas. Algunas no las vamos a ver. Porque se darán en la segunda mitad del siglo. No sé si llegaremos a ver algo. Pero este siglo es muy interesante. Sigamos. Yonglúsen a verlo. Y está creciendo en el solito. Y está creciendo en los los shoos. Pero este siglo XVII afegado por dividir. La Unión Soviética cayó por una voladura interna porque la nomenclatura del Partido Comunista de la Unión Soviética quería volverse demócrata y ser amiguita de Estados Unidos. Ronald Reagan engañó a Gorbachev, que era un pelele y un inútil político, mientras que Ronald Reagan era un hombre muy inteligente. Hay que reconocerlo, Ronald Reagan era un hombre muy inteligente, como lo era Margaret Thatcher y como por desgracia lo era el Papa Voitila, Juan Pablo II, también un hombre muy inteligente. Y en la Unión Soviética les creyeron, les creyeron y luego se rieron en su cara. Y producto de esa risa en la cara de Rusia, llega Vladimir Putin al poder. Evidentemente. Sigamos que queda poquito. La promise was that NATO would not expand and eastward, but it happened five times. There were five waves of expansion. We tolerated all that. We were trying to persuade them. We were saying, please don't. We are as bourgeois now as you are. We are a market economy and there is no Communist Party power. Let's negotiate. Moreover, I have also said this publicly before. There was a moment when a certain rift started growing between us. Before that, Yeltsin came to the United States. Remember, he spoke in Congress and said the good words. God bless America. Everything he said were signals. Let us in. Remember the developments in Yugoslavia before the Yeltsin was lavished with praise? As soon as the developments in Yugoslavia started, he raised his voice in support of Serbs. And we couldn't but raise our voices for Serbs in their defense. I understand that there were complex processes underway there. I do. But Russia could not help raising its voice. Yeltsin, Yugoslavia, another nation victim of the right of autonomy and the ethnic and indigenous nationalism of Stalin and the autodeterminism of Lenin. No is for insisting, but I speak of Yugoslavia also in this book. In my book, Lenin, the great error that made the URSS, a criticism of the right of autonomy. Edit this year 2024 by Almuzara. Prólogo of Pedro Insua, epílogo of José Javier Esparza. Todo lo que está contando Putin está aquí, en este libro. Aquí está. Sigamos. ...in support of Serbs, because Serbs are also a special and close to us nation, with orthodox culture and so on. It's a nation that has suffered so much for generations. Well, regardless, what is important is that Yeltsin expressed his support. What did the United States do? In violation of international law and the UN Charter, it started bombing Belgrade. It was the United States that let the genie out of the bottle. Moreover, when Russia protested and expressed its resentment, what was said? The UN Charter and international law have become obsolete. Now, everyone invokes international law, but at that time they started saying that everything was outdated. Everything had to be changed. Indeed, some things need to be changed, as the balance of power has changed. It's true. But not in this manner. Yeltsin was immediately dragged through the mud, accused of alcoholism, of understanding nothing, of knowing nothing. He understood everything, I assure you. Well, I became president in 2000. I thought, okay, the Yugoslav issue is over, but we should try to restore relations. Let's reopen the door that Russia had tried to go through. And, moreover, I said it publicly, I can't reiterate. At a meeting here in the Kremlin with the outgoing president Bill Clinton, right here, in the next room, I said to him, I asked him, Bill, do you think if Russia asked to join NATO, do you think it would happen? I've mentioned this before. Putin asked Bill Clinton, friend of Jeffrey Epstein, by the way, if Russia could join NATO. Suddenly he said, you know, it's interesting, I think so. But in the evening, when we met for dinner, he said, you know, I've talked to my team. No, no, it's not possible now. You can ask him, I think he will watch our interview, he'll confirm it. I wouldn't have said anything like that if it hadn't happened. Okay, well, it's impossible now. Would you have joined NATO? Le pregunto a Tucker Carlson aquí si él era sincero, si se hubiera unido a la OTAN. Lo vamos a dejar en este instante justo. Lo vamos a dejar en este instante justo para seguir con la videoreacción a la interesantísima y rica en muchos sentidos, entrevista que Tucker Carlson le hace a Vladimir Putin, el periodista republicano conservador muy cercano a Donald Trump, al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Bueno, yo por mi parte no voy a comentar nada más, simplemente voy a insistir en que Putin me da la razón en muchas cosas de su intervención hasta ahora y que mucho de lo que está diciendo lo explico en este libro. Es más, en este libro explico algo que Putin no explica. Por una razón, él dice, desconocida, Lenin hizo esto, el apoyo del derecho de autodeterminación. Por una razón desconocida, Stalin fomentó el indigenismo en la República Socialista Soviética. No, no hay una razón desconocida. La razón está muy conocida y la explico en mi último libro. Lenin, ahora la pongo bien, Lenin, el gran error que hizo caer la URSS, Una crítica marxista al derecho de autodeterminación, editado por Almuzara, con prólogo de Pedro Insoa y epílogo de José Javier Esparza. Gracias Putin, spasiva Putin, por darme la razón. Que algunos deberían escuchar a Putin y leerme a mí para enterarse un poco de lo que ha pasado en el siglo pasado y lo que está pasando en la actualidad. Y lo que ha pasado en la historia, porque en este libro se habla de siglos muy anteriores al XX. Porque la idea de autodeterminación, Putin, y los rusos que me escucháis, no la inventa Lenin. Viene de muchísimo antes. Viene de muchísimo, muchísimo, muchísimo antes. Y aquí lo explico. En mi libro. Así que nada, lo dejamos en este momento, con Putin a punto de responder si hubiera entrado en la OTAN voluntariamente, si era sincero en esa petición a Clinton. Y continuamos en la próxima edición, en la segunda parte de esta videoreacción y análisis de la entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin. Pulgar arriba, dejad vuestro comentario abajo, suscribiros a este canal de YouTube si queréis más materialismo político audiovisual, que es el marco doctrinal teórico de este canal. Compartir este vídeo con familiares, amigos y allegados. Activad la campanita si queréis más novedades del canal para que os lleguen. Si queréis apoyar económicamente este canal, pues ya sabéis, Patreon o Paypal, que los tengo. Y por supuesto, espero que hayáis disfrutado, tanto como yo, de lo poquito, que es apenas 31 minutos 44 segundos, de entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin. La semana que viene, seguimos con la segunda parte. Así que sin más, me despido. Un saludo a todos y... ¡Hasta la próxima!